Y bueno, 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 mis irreverentes, buenas noticias desde el fútbol europeo para Honduras. Seguiremos manteniendo uno que otro jugador en el máximo circuito del viejo continente. Lo malo es que es el Chocolo Sano, que después de más de 10 años, continúa siendo el único catracho que ha logrado mantenerse en lo más alto de España. En la primera y segunda división, pero lo ha hecho. Y es algo que para muchos ha de resultar inexplicable, dado el nivel que muestra cada vez que se pone la camiseta de la selección. Donde pareciera que juega obligado, sin ganas, sin ambición, sin deseos de nada. Pero bueno, el Getafe es un nuevo equipo, no es ninguna novedad. Se venía escuchando desde hace varias semanas de que Chocolo Sano estuvo negociando con el Getafe en medio de la dura situación que vivía el Cádiz por salvar la categoría. Esto fue el detonante y el Chocolo Sano ahora va a vestir de morado. Deja el color amarillo donde será recordado con mucho aprecio y cariño, me imagino, porque fue clave en momentos determinantes de la historia del Cádiz, como su ascenso a primera división después de varios años en la segunda, tercera y cuarta división. Y ahora en esta campaña y la anterior fue prácticamente el héroe de la salvación. Son cosas que pasan en el Chocolo Sano ya más maduro, más de 30 años, se enfrentará a este reto. Esperamos que lo haga de buena manera y deje de mostrar tanta hueva en el campo, hombre. Que en el Getafe pueda darle la mejor versión a la selección nacional de Honduras también, que ahorita urge de un delantero. Si no, remontémonos a ese partido ante Venezuela, donde Honduras no jugó para nada mal. Me gustó, tengo que ser sincero, la alineación que mandó Diego Vázquez al terreno de las acciones. Es que no había algo mejor que esos 11 jugadores que mandó. No lo podemos cuestionar por eso. Él no tiene la culpa de que la Bubba López ande en un pésimo momento y cada vez esté haciendo más méritos para irse a la banca y ser sustituido por Edric Mengíbar. Eso siento yo que va a terminar ocurriendo y a Bubba López poco a poco ha perdido el horizonte. No se ve aquel arquero seguro bajo los tres palos que nos demostró en los últimos dos procesos eliminatorios. Ahora vemos un Bubba errático, cagón. ¡Qué bueno! Edric Mengíbar probablemente va a ser titular ante Barbados después de esa participación. Convergonzosa y para el olvido que tuvo el arquero del Real España. Honduras falló varios goles. Se notó que necesitamos urgentemente un delantero que la meta. Y a días no tenemos eso. Tenemos buenos extremos, tenemos buenos creadores de juego. Ayer se vio implacable Jorge Álvarez, Alex López. Incluso Albert Ellis que se hartó una que probablemente en su mejor tiempo con el Burdeus o con el Boavista no lo habría hecho. Perdimos con Venezuela un equipo sudamericano que no huele ni llena en las eliminatorias de Sudamérica. Pero que hizo un buen partido y Honduras también no se quedó atrás. Pero tenemos que saber algo. Si vamos a fallar tantas ocasiones como en este partido ante Venezuela, no vamos a lograr absolutamente nada en la Copa Oro. Porque México no perdona, aunque se haya atorado tres pepinos de Estados Unidos y haya quedado fuera de la Liga de Naciones. México es un rival con peso en la Copa Oro y en el área de CONCACAF.